Bienvenidos a otro video, aquí tengo para poner, les voy a enseñar como poner su, un nombre, un color a un nombre de sus pistolas, yo lo he tenido por meses, he querido hacer este video por meses, nunca tuve tiempo, he estado haciendo bastantes cosas, ahora al fin tuve tiempo y ahora les voy a enseñar como, como esto nomas es un leak de un video que ya hice, lo ando editando y todo eso. Como ahí ven, el de este text tiene que ser negro, pero, digo, tiene que ser blanco, pero es negro, y ahí les enseñé todos los codes para hacer amarillo y eso, como ven ahí tengo rojo y azul, ahí tengo negro, como yo lo copeo y lo tengo ahí salvado, así para ahí si quiero usar un color azul, bajito azul, rojo. También tengo rosa y todo eso, lo uso como para cualquier arma que yo tengo que tiene, que uso como para VR y para mandarle clases a mis amigos, uso eso, pues nomas las nombro y las hago save, las, y ahí están todo eso. Como tipo jugador y eso, tengo que poner todas mis pistolas y modificalas y como, ya llevo unos, como unos seasons con esas, he modificado la, la cuckoo 9, le voy a decir cuckoo en vez de qq, nomas porque suena más así, así. Ahora, así es como se hacen, gracias por ver el video y adiós.